Y en el segmento de la veterinaria en Olavana hoy comentamos sobre el control del comercio internacional para productos de origen animal, lo que conocemos como permisos zoosanitarios, ¿no es así doctora? De importación. La doctora María Gloria Vidal Rivalta, nuestra querida amiga Shefi. Bueno, buenas tardes a ustedes y a los televidentes. Un gusto recibirte Shefi porque creo que este tema va a ser muy importante para el sector no estatal, ¿cierto? Sí, es muy importante que las familias que estén viendo el programa, a sus familiares que son TCP o que son de MIPIMES, también le hagan llegar un poco el comentario sobre lo que vamos a tratar hoy. Adelante. Bueno, para la importación, la entrada al país por puertos y aeropuertos de cualquier producto de origen animal o animales vivos o material genético, es imprescindible que el CENASA, el Centro Nacional de Sanidad Animal, otorgue un permiso zoosanitario de importación. Sin ese documento no debe haber entrada al país de ningún tipo de producto de origen animal. Ahora bien, para ello es necesario llenar un formato que entregue el CENASA donde se expresan todos los datos que son imprescindibles para que lleguen a nosotros y nosotros poder elaborar ese permiso zoosanitario de importación. Nosotros los especialistas que trabajamos ahí en CENASA somos la primera, como podríamos decir, la primera parte del análisis de riesgo que hay que hacer para poder importar animales vivos o productos de origen animal. Y cuando digo animales vivos, son todos aquellos animales de exhibición, de zoológico, de laboratorio, productivo, cualquier animal que pueda entrar al país. Y los productos de origen animal que pueden ser medicamentos elaborados para los animales o para uso veterinario y pueden ser también productos para consumo humano, alimentos para consumo humano o alimentos para consumo animal. Es importante el llenado correcto de ese formulario porque nosotros a priori hacemos ese análisis de riesgo en nuestra mesa de trabajo. Y si ese permiso tiene algún problema, pues ya no puede ingresar el producto porque en el puerto o aeropuerto le detienen la importación. Y por otra parte es bueno que siempre consideren como valioso tener vínculos con nosotros porque a veces las personas intentan entrar al país productos que no pueden entrar por considerarse de riesgo. Podemos decir, los importadores de alimentos de origen animal a veces intentan traer o hasta indican traer productos que no se pueden consumir en Cuba porque vienen de áreas geográficas o países que tienen comprometida su sanidad animal. Hay enfermedades graves que en Cuba son exóticas, por tanto no pueden entrar al país. Por eso en todos los puertos y aeropuertos hay personal veterinario que es el que a la vez que llegan los productos y que vienen las empresas importadoras o los importadores a solicitar la entrada, verifican que todo esté correcto. Y ¿dónde está correcto eso? En ese permiso. Permisos que elaboramos nosotros y que denegamos si hay alguna problemática. Entonces, ¿qué es importante destacar? Yo traje esto aquí porque mi esposo me dice que para qué yo traigo el celular si nunca lo leo, pero es importante el orden de las cosas. Miren, para entrar al producto hay que tener ese permiso de importación. Los únicos animales que entran sin un permiso de importación son las mascotas que vienen con sus propietarios y solamente traen un certificado de exportación del país de origen a este, Cuba, el país de destino. Pero los animales que vienen por otras características, productivos, de laboratorio, para zoológico, para otro tipo de cosas, tienen que venir acompañados del certificado de exportación del país de origen y además tienen que tener el permiso de importación otorgado por nosotros para su entrada. Y asimismo, todos los demás productos, de acuerdo al tipo de producto, vienen con determinados certificados. Son medicamentos de uso veterinario, a lo mejor no necesitan un certificado veterinario de origen, pero sí de calidad, de análisis, etc. Y así sucesivamente. Todo lo que se necesita que llegue al país con el producto es indicado en ese permiso subsanitario de importación. Y para no hacer esto tan largo, quiero decirles algo. Muchas personas intentan entrar al país de forma de importaciones comerciales, productos que, como ya dije, no pueden entrar al país. ¿Y qué hacen a veces? Pues indican el embarque o la salida del país de origen hacia Cuba sin tener este permiso. ¿Y qué sucede? Que cuando el producto llega al puerto, corren el riesgo de que sus productos sean o decomisados o reembarcados. Lo que constituye para los importadores pérdidas económicas, trámites a veces legales y problemas. A veces piden una autorización excepcional que no siempre se puede otorgar porque depende del producto y del país de donde vengan. Es muy importante que todas aquellas personas, TCP, los compañeros que trabajan en las MIPIMES, las empresas importadoras, tengan bien claro que ese permiso subsanitario de importación, ¿por qué se llama permiso? Porque es una autorización. Si yo no te lo doy, no puedes ingresar los productos. Y a veces eso se viola y puede crear algún problema a la hora de permitir o no la entrada del producto. Y por último, esto del permiso de importación es válido para las empresas importadoras y todo lo que tiene que ver con la importación comercial. También al cuerpo diplomático se le permiten determinadas entradas de productos con franquicia. Pero esto no es para la facilitación de la que hemos estado hablando, que sea a los pasajeros. Los pasajeros que vienen como viajeros normales, ordinarios, pueden traer productos de origen animal siempre y cuando vengan, de la forma que se indica en la página web nuestra y de los países que se permita la entrada de productos al territorio nacional. Todo esto lo hacemos velando por la seguridad nacional y por la seguridad e inocuidad de los alimentos y productos que llegan al país. Muchísimas gracias, esclarecedora. Su intervención esta tarde a la doctora Sheffi la invitamos a que comparta con nosotros dentro de 15 días. Dentro de 15 días vamos a hablar entonces de los certificados de exportación. Gracias, Sheffi. Gracias, Sheffi.